Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJPieto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Os traigo aquí unas cuantas noticias importantes que han sucedido en el día de hoy. La primera de ellas tiene que ver con la beta de Wild Wars 2 de PC, que ya tiene un millón de usuarios. Con un millón de solicitudes, chicos, la beta de Wild Wars 2 se puede decir que es un título muy esperado y que además en apenas 48 horas se ha logrado un millón de solicitudes. Según han comentado ArenaNet, a través de su cuenta oficial de Twitter, están totalmente asombrados y excitados por la beta de Wild Wars 2, que el viernes abrirá el plazo de solicitudes para la beta abierta. No, perdona, que el viernes abría el plazo para la beta abierta, perdón, eso sí, lo he leído mal. Y que se han encontrado en apenas 48 horas con un aluvión de solicitudes bastante importantes. Y es que la gente tiene ganas ya de probar la nueva beta de Wild Wars 2, un juego que promete un montón. O sea que si queréis solicitar el acceso a la beta, todavía podéis solicitarla desde la página oficial de Wild Wars 2. Las siguientes noticias tienen que ver con fallos en varios juegos que terminan de salir. Uno de ellos es Syndicate, el cual nos indica que ha sufrido cuelgues durante partidas cooperativas y se puede deber a un conflicto con la party chat que puede originar problemas. Lo que han dicho el comunicado oficial de EA es que si estás experimentando cuelgues en la consola o con este juego durante una partida multijugador cooperativa, puede ser a un conflicto entre la Xbox Party. Por lo tanto, lo que te dicen desde EA es que utilices el chat de dentro del juego hasta que puedan solucionar los problemas. Otro juego que tiene problemas, esta vez con el juego online, también es Wipeout 2048 de PlayStation Vita. Este juego parece tener algunos problemas con el login a la parte online. Según han reportado algunos usuarios, cada vez que intentan acceder a la parte online del juego, el juego indica que no se puede. En cualquier caso, el estudio Liverpool, responsables del juego, han respondido que hay bastantes pocas incidencias que no todos los usuarios no pueden acceder. Por lo tanto, se van a encargar de solucionar esta parte del juego y que esté solucionado lo más rápido posible. Así que, para cualquier duda, tenéis la cuenta de Twitter, arroba Wipeout 2048. Y, nada, allí pueden atender vuestra solicitud y vuestros problemas. Así que, nada, chicos, espero que os haya gustado estas tres noticias de esta tarde. Like y Fab para ayudar a crecer este canal secundario. Y muchas gracias por el apoyo, por todos los mensajes privados que estamos recibiendo. De verdad, chicos, muy agradecidos. Y nos vemos en la siguiente noticia. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme.